¿Qué es el riesgo fundamental? Que promueva la desigualdad que ya precisamente existe en los territorios rurales. O sea, no se puede partir de homologar la educación urbana a la educación rural si no se tiene en cuenta que hay unas brechas grandísimas en términos económicos, sociales, de acceso, de tecnología, de relación con la cultura, etc. Y que precisamente hay que pensar que históricamente hay que achicar esa brecha que ha estado ahí durante mucho tiempo. Si se homologa la educación urbana entendiendo que esa es la calidad de la educación o esa es la estructura que permite llegar a calidad de la educación, se estaría pasando por encima de realidades sociales y económicas que han marcado precisamente las desigualdades. Pero además de eso estaríamos perdiendo de muchísimas posibilidades de otros saberes, de unas educaciones que le dirían también mucho al mundo urbano. Por ejemplo, equilibrio con la naturaleza, relaciones equilibradas con los entornos, posibilidades de alternativas, digamos, económicas distintas a las del capital salvaje. En esa perspectiva también nos perderíamos de conocimientos ancestrales, de nuevas relaciones con los otros que están precisamente en esa vida que es distinta precisamente en la comunidad rural. Sin embargo, las personas que viven, las comunidades que viven en las comunidades rurales tienen los mismos derechos en términos de acceso a tecnología, infraestructura digna, servicios básicos como agua, alcantarillado, maestros y maestras suficientes. Y no podría ser, digamos, excusa en términos de que la educación rural es de menor calidad precisamente porque está en esas zonas rurales. Entonces, en términos de acceso y oportunidades tendríamos el mismo derecho, pero en términos de enfoque, dirección y posibilidades para que esa educación no sirva para la construcción de la vida querida, ahí tendrían que haber diferencias. Eso me recuerda a una metáfora de Francisco de Rose en el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Él planteaba que el desarrollo era la construcción de la vida querida. ¿Qué significa construir la vida que se quiere o qué significa el buen vivir? Precisamente la posibilidad de que tengas la libertad para construir la dirección de la vida que quieres. La libertad precisamente para transformar esos saberes que tienes de la vida con el territorio, lo ancestral, los saberes campesinos, los saberes técnicos, transformarlos en saberes social y culturalmente productivos. Es decir, saberes que precisamente hagan que el territorio sea un lugar de enunciación, sea un lugar para construir el sueño, sea un lugar para desarrollar la vida que te has soñado. Y muy importante, en relación armónica con la naturaleza, con los ecosistemas y, por supuesto, en interacción con otras culturas y otras sociedades.